Pues muy buenas grupo, ¿cómo andamos? Ya estamos en Mayotori otra vez. Vamos a jugar un poquito. 18 de 6, vale. No es malo, no es malo. Vamos a ver qué personajes tenemos. Sebastián, Humberto, Mariano. Este me suena... Lo vimos en algún lado, venga vamos allá, con Mariano. Vale, a ver. Mariano era un chico grande y fuerte. Pero no demasiado listo. Joder. Eh, estaba esta chica que le gustaba, pero ella siempre estaba leyendo libros en la biblioteca. Mariano no sabía cómo acercársele. Deseaba que mantu... Eh... Metiese en una situación peligrosa para que así él pudiese salvarla y enseñarle su fuerza. Eso la impresionaría y le daría una excusa para hablar con ella. Tal vez incluso ofrecerle acompañarla a su casa para protegerla, en vez de seguirla en secreto. Un acosador, vamos. Yo puedo ponerla en una situación peligrosa, dijo una bruja apareciendo de la nada. Oye, chica, necesito que me hagas un favor. ¡Oh, mira quién es! Es esta, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba la chica, esta. Oh, esto es raro, dijo Lariat. Ahora mismo estoy con otra persona, espera un minuto y cumpliré tu deseo. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, algo peligroso. Hagamos un trato. ¿Qué instrumento toca Sherlock Holmes? El arpa, el piano, la flauta, el violín. Vale. El arpa no, la flauta tampoco. Estoy entre... El piano, ¿no? No sé por qué tenía en la cabeza que era el piano. ¿No había una película donde Sherlock Holmes toca el piano? Vale, claro, es que me pregunta de Sherlock Holmes igual el libro. Pues empezamos bien. ¿Quién dirigió la película Pulp Ficción? ¡Buah! Me van a matar. Christopher Nolan, Starling Kubrick, este lo dudo, no me suena de nada. Francis Ford Copland, Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, ¿no? Es que si no es él, ya no sé quién es. Este me suena, Christopher Nolan me suena de alguna otra. ¿En cuál de estas series de televisión se menciona la Iniciativa Darman? Héroes Perdidos, House, Battlestar Galactica. Iniciativa Darman. No sé por qué me da que va a ser Battlestar Galactica. Perdidos. No me he visto Perdidos, no me gusta Perdidos. House sí, pero Perdidos no. ¿En cuál de estos animes el protagonista es Calvo? Samurai Champloo, Yo-Yo... Vale, es que no hace falta ni que los lea, pero... Yo-Yo es bizarro, aventure, eh, Calvo y Bipo. O sea, eh, One Puchman, ¿no? ¡Puchman! Es este calvo que pega un puñetazo y mata a todo el que se le pone... Bueno. ¿De qué color son los cerdos en el videojuego Angirviz? Verdes, amarillos, rojos, negros. Que yo sepa siempre han sido verdes. ¿Cuál de estos estados de... Estados... De Estados Unidos está más al este? Hostia, este no me lo... Esto no me lo preguntaron hace tiempo ya. ¿Cuál de estos estados de Estados Unidos está más al este? Norte, sur, este, oeste. O sea, al este está más allá. Eh, no. Sí. Pues no sé. Porque no tengo ni idea. No sé. ¿Nueva York? Es que estaba entre Texas y Nueva York. ¿En cuál de estas películas un hombre se enamora de un sistema operativo? Matrix, Blade Runner, Her, Serenity. Vale, Matrix, ¿no? De un sistema operativo. Lo único que me suena es Blade Runner. Her. No he visto Her. Me da curiosidad ahora. ¿Cuál de estos no es un personaje en el anime? Legend of Galactic Heroes. ¿Cuál de estos no es un personaje en el anime? Eh... Reinhard von Logreman. Siegfried Kichéis. Jelly Jan. Hostia, vaya nombrecitos. Stenicel el Britannico. ¡Vaya nombrecitos! Eh... No lo sé. Es que no lo sé. No sé qué serie es esa. ¿Cómo se llama la diosa de la victoria en la mitología griega? La diosa griega. No sé. Kratos nunca la ha matado. Entonces, no sé. Es a ver. Revok. No. Revok. Adidas. Nike. Puma. ¿What? No sé. Ninguno suena a nombre de griego. Ninguno. Es que no sé si... Estoy entre Adidas y Puma. Nike. Chico. No. Esta vez nada. Las preguntas están haciendo cada vez más difíciles. Me da a mí, eh. Nada. No, no. Lo siento, chaval. Lo siento. Lo siento. Dijo Rael. Y luego se fue a hablar con aquella otra chica. Mariano continuó siguiendo a su casa. De pronto la chica empezó a cruzar sin darse cuenta de que un camión iba hacia ella. Esa era su oportunidad. Podía saltar y salvarla. Se va a morir. Pero ese camión era enorme y aterrador. Se muere. Lo dudó por un segundo y entonces ya se... ¡Ah! ¡Pobre! No te... No te preocupes. Sobrevivirá. ¿Cómo que sobrevivirá? Aunque no estoy seguro de si volverá a caminar. ¡Ay! ¡Pobre! ¡Ay! ¡Pobre! ¡Pobre! Sigo con Mariano. ¡Pobrecito! Mariano se había convertido en un profesor de educación física. El instituto en el que trabajaba tenía un equipo de béisbol. Mariano decidió concentrarse en ese año e intentar ganar el campeonato nacional. La idea le emocionaba, pero no era algo que pudiese conseguir él solo. Necesitaría alumnos con talento. ¡Déjame eso a mí! Dijo la letra pareciendo de la nada. ¡Qué mona parece! Hicieron un trato. Vale. ¿Cuál de estos animes el personaje protagonista tiene una misión para evitar la muerte de Dios? La muerte de Dios. Fullmetal Alchemist. Kamikaze Koitu Jane. Junta por Junta y Nui Asa. El personaje protagonista tiene una misión para evitar la muerte de Dios. Vale. ¿Fullmetal no? Y Junta por Junta no. Vale. Es que Nui Asa no me sonaba. Que no la he visto, pero no me sonaba eso. No sé. ¿Quién dirigió la película Titanic? Steven Spielberg, James Cameron, Christopher Nolan, Peter Jackson. Los cuatro me suenan, pero no lo sé. Además, ¿cuál de todas? ¿Las de Titanic? ¿Cuál de todas? Porque no sé. Este. James Cameron. Joder. Le iba a pulsar, en serio. Le iba a pulsar y me he ido por Steven Spielberg. ¿Cuál de estas películas de anime tiene un protagonista masculino? ¿Cuál de estas películas de anime tiene un protagonista masculino? Mi vecino Totoro. Es Sword of the Strager. El viaje de Chihiro. Es que las demás me suena que eran chicas las protagonistas. ¿Cuál de los videojuegos de la serie de Super Mario está presentado como si fuera una obra de teatro? Oh, Super Mario Bros. 3, Super Mario Sensei, Super Mario Procs Deluxe, Super Mario World. ¡Hostia! Iba a decir Super Mario 3, pero... ¡Ostras! Es Super Mario... No, es Super Mario 3, ¿no? Es que iba a decir, a mí me sonaba. Me sonaba también World, pero no sé de qué. ¿Qué es un... O Masta. Un Pokémon. Un libro en Gravity Fail. Una nave espacial de Star Wars. Una raza alienígena de Doctor Who. O Masta. Vale, un Pokémon, lo dudo. O Masta. O Masta. Igual sí que es un Pokémon. O Masta. O Masta no es un Pokémon. No sé. Es una... No, no. Dudo mucho que sea... ¿Esto lo dudo? Voy a poner un Pokémon. O Masta. Voy a poner... No sé, un Pokémon. No sé qué es. ¡Es un Pokémon! ¿Qué Pokémon es O Mastar? ¡No me suena! ¿Quién dirigió la película Parque Jurásico? Peter Jackson, Steven Spielberg, Martin Skoré, James Cameron. Vale. Spielberg, Spielberg, ¿no? Eh. ¿Qué es... Shelbyville? Un pueblo rival en la serie de animación Los Simpsons. El destino de los protagonistas se produjo... Si imagináis que en el Final Fantasy XIII es el destino. El pueblo donde se desarrolló la película El Padrino, una aldea ninja de Naruto. No, a ver. Es el pueblo rival de los Simpsons. ¿Cómo se llama la vaquera que aparece en la película Toy Story 2? Pip, Ana, Jessy, Tiana. Eh... Jessy. Pues que me gustó mucho la película. ¿En qué videojuego intentas encontrar el asesino del origami? ¡Oh! Ya sé. No es Eleanor, Hotel Dusrum 215 tampoco, Mordere Soul Spec. ¡Buah! Este juego lo tengo. No sé si lo debería subir al canal porque era entretenido. Heavy Rain. Lo que pasa es que Heavy Rain es largo y no lo apetece. Y está para 3 solo. Mira, como me toque esa única X... Vale. Perfecto. Felicidades, dijo Nared. Y luego desapareció. Mariano hizo un test de actitud para los nuevos jugadores. Uno de ellos era especialmente prometedor. Tenía posibilidades de ganar el campeonato. ¿Ese no era el que falló? No sé. Le fallamos, ¿no? Con ese, ¿no? Vale. Humberto, Wally, Sebastián, Wally. Que parece que está jugando videojuegos. No sé por qué. Wally era fracasado sin futuro. Genial. Estoy viendo ya mi futuro. Dejó los estudios tras el instituto y no había hecho nada productivo desde entonces. Bueno, al menos yo he hecho ya algo productivo. Era vago y se pasaba el día jugando videojuegos. Yo también, pero al menos he hecho algo. Era cuestión de tiempo que se hubiese forzado a trabajar en un empleo descorazonador y mal apagado. Bueno, sí, eso pasa. Pero y si hiciese un modo de vida rentable. Estaba en la era de internet y sabía bastante de videojuegos. Si consiguiese crear un canal de videos popular, podría ganarse la vida. Sí, todo el mundo aquí piensa hacer eso. Decidió Wally. Decidido. Wally se grabó jugando, editó el video y lo subió a internet. Estaba centrado en el contador de visitas deseando que subiese con tanta fuerza que apareciera una bruja a la pantalla. A ver, a ver. En un segundo con que subas un video no hace eso. Eso te lo aseguro. La Ariad le ofreció el mejor trato de su vida. ¿La bandera de cuál de estos países no tiene barras verticales? Francia, Italia, Alemania, Irlanda. Verticales. 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 ¡No! En serio, yo soy tonto. Soy tonto. ¿Cómo se llama el poder que tienen los personajes en el Aimee? Naruto. Chaka, Reachu, poder espiral, Ki. Ki es de Dragon Ball. Poder espiral, ni puta idea. Reachu de Bleach. Chakra. ¿Cómo he podido fallar lo de la bandera? ¿Cuál es el poder de... Mister Increíble de la película? Los Increíbles. Súper fuerza, súper velocidad. Habilidad de volar. Elasticidad. Esta es la de la mujer. Este no hay ninguno. Con el poder de volar. Súper velocidad era el chaval. Súper fuerza. ¿Cómo me lo sé? Buena. Gran película. Van a sacar la segunda, además. ¿Cuál de estos no es un personaje de la serie de videojuegos Blazulu? Me encanta, Blazulu. Me encanta. Jin Kisaragi. Sí. Reichi de Harukar. También. Ragna de Blocher. También. Meid. Que entre los tres, Reichi, me gusta mucho. Es la vampirita esta lolicona. ¿Qué tiene de especial los personajes del otro mundo? La película Coraline. Tienen botones en... Ah, vale. Tienen botones en los... En lugar de ojos. No proyecta sombra. Tienen la boca cosida. Su ropa está hecha de telaraña. Caroline es una película muy, muy buena. Hecha por ordenador, creo. Que era por ordenador. Muy buena. Me encantó esa película. La vi una vez por la tele. Y muy buena. ¿Qué compuso la cabalgata de las Valkyria? Choppy. ¿Qué compuso la cabalgata de las Kampas? ¿Eso qué es? No sé. Choppy. Tchaikovsky. Mozart. El único que me suena es Mozart. Wagner. Es que el único que me suena es Mozart. Lo demás. ¿Qué arma usa el protagonista en el videojuego No More Hero? Otro pedazo de juego. Un tenedor. Una katana laser. Una sartén. Señal de tráfico. Lo más normal era la katana laser. Que la consiguió de segunda mano. ¿Quién es el protagonista de la serie de televisión 24? Genial. No me gusta 24. Lo único que sé de 24 es que se veía... Como un reloj iba bajando. Y poco más. Y era de casos. John McClane. Walter White. Harry Callaghan. Jack Power. Me gusta tanto... Me gusta Jack Power. ¡Oh! ¡Qué bueno! No sé. Era pegadizo el nombre. ¿Quién interpreta a Jake Gatsby en la película de 2013? El Gran Gatsby. Leonardo DiCaprio. Brad Pitt. Christian Blade. Robert De Niro. El Gran Gatsby. No sé. ¿Qué película es El Gran Gatsby? ¿Robert De Niro? Leonardo DiCaprio. Vale. No sé. No sé qué película es esa. No me preguntéis. No sé ni quién es Gatsby. Pásale. Quiero ser popular en internet. Sí. Soy popular en internet. Felicidades. Dijo la Ereti. Luego desapareció. Vale. Cuando Wally volvió a mirar el contador, su vídeo tenía más de mil visitas. Ya me gustaría a mí que me pasara eso. Poco después se hizo viral y el contador llegó a un millón. Con un solo vídeo, ¿eh? Flipar. Wally se hizo famoso en el instante y ganó una masa de seguidores. Su futuro era cegadormente brillante. Me encantaría que me pasara eso, la verdad. Wally, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás triste, tío? Había pasado un año desde que Wally se había convertido en un jugador y comentador famoso y estaba empezando a quedarse encantado. Estancado, perdón. Cada día tenía menos seguidores que el anterior y el grupo de gente que le despreciaba abiertamente iba creciendo. Vamos, que te habías vuelto un tóxico o algo por el estilo, ¿no? Tenía que hacer algo ahora antes de que pudiese toda su popularidad. Deseo haberle pedido su email a aquella bruja, es verdad. Y aparece el Ariad. ¿Deseas mi email? Preguntó el Ariad apareciendo en la pantalla del ordenador. Deseo salvar mi carrera, le contestó. Ya conoces el trato, dijo el Ariad. Y el trivia le empezó. Vale. ¿Qué son los protagonistas de la película Orejas Largas? Zorros, conejos, humanos, pollos. ¿What? Orejas Largas. ¡Mierda! A ver, o sea... ¡Yu! Lee, lee, lee bien. Mira que lo he dicho. Zorros, conejos, humanos y pollos. Y pollos he dicho. Pollos no, humanos no. He dicho, voy a por zorros. Y ahora que lo veo, digo... ¿Desde cuándo los zorros tienen las orejas más largas que las conejos? Soy gilipollas. ¿Quién es el padre de Zeus en la metodología griega? Hércules, Crono, Perseo, Heracles. Es Crono. Es Crono. Cronos, pero bueno. Es Cronos, no Crono. ¿En qué videojuego de la serie Broken Sword es una piedra maya central en el argumento? ¿En qué videojuego de la serie Broken Sword es una piedra maya? La maldición de la serpiente, las fuerzas del mal, la leyenda de los templarios, el sueño del dragón. ¿El videojuego Broken Sword? No me suena de nada. Es una... ¿En qué videojuego de la serie? Es una piedra maya central en el argumento. La metodología pierda, la leyenda... ¿Esta misma? No. ¿Por qué Hércules... ¿Por qué es Hércules mortal en la película de Disney? Se enamora de una humana. Se cae del monte olipo cuando es un bebé. Su madre es humana. Los lacayos de Hades le convirtieron con una poción. Era esta. Realmente, en la película de Disney pasa eso. Pero... Se supone que Hércules... O sea, huy Hércules. Zeus se tira a una mortal. Pero bueno. ¿De qué color es el pelo del protagonista en el anime? Mushishi. Blanco, rosa, verde, negro. Voy a tirar por rosa porque sería lo más normal. Por favor, que sea rosa. Es blanco. Mushishi. No sé qué es Mushishi. Es que lo más normal en Japón es que las mujeres tengan el pelo rosa. No sé por qué. ¿De qué están hechos la mayoría de los seres vivos del videojuego del 2012? Journey. Madera, tela, piedra, arena. Me voy... El juego está... El juego está ambientado siempre en la arena, pero... ¿Voy a decir tela? Vale, tela. Es que llevan una tela. Y digo, venga, pues será eso. ¿Cuál de estas películas se estrenó antes en cines? Piratas del Caribe, el señor de los años, el retorno del rey. Matrix. Kirill. Estoy entre estas dos. Matrix. Es que estos dos no. Y digo, estos son muy nuevos. Ya, vamos. ¿En qué ciudad está el trono de hierro en la serie de videojuegos Juego de Tronos? ¿En qué ciudad está el... Ah, vale. Vieja Valkyria, Lannister, Astor, Astapor, Desembarco del Rey. Desembarco del Rey, que no recordad. Sí, sí. Desembarco del Rey. Vale, lo único que dicen todo el rato. ¿En cuál de estas películas los personajes pueden entrar en los sueños de otras personas? Vanilla Sky, X Machine, del revés, Origen. Origen, ¿no? Es que... Sí, Origen, Origen. Me sonaba mogollón. Aunque no sé por qué me da que vamos a fallar. Me da que fallamos, chaval. Pues le digo yo. ¡Oh! ¡Venga, por favor! ¡No me lo tires! ¡Oh! Iba a decir, no me lo tires para atrás, que conozco al juego de una manera. Felicidades, dijo Learetz. Y luego desapareció. Poco después, Willy recibió un email. Era de una famosa productora. Estaba preparando un concurso de preguntas de videojuegos y quería que Willy fuese su presentador. Eso renovaría su imagen y le daría un empujón impresionante a su carrera. Por favor, Willy, no vuelvas a aparecer, ¿eh? Que te veo venir. Vale, no aparece Willy. Vale, creo que este es Willy, así que... ¡Venga! Vamos a hacer una más. Una más, que me apetece. Ya, no digo yo, que es él. Sian estaba a punto de ganar un montón de dinero en un concurso de preguntas. Solo necesitaba contestar a la última pregunta correctamente. ¿Es esa tu respuesta final? Preguntó el presentador. Veremos si es correcta después de esta pausa para la publicidad. Sian aprovechó la oportunidad para ir al lavabo. Estaba a punto de vomitar por la presión. Deseó tan fuerte que su respuesta fuese correcta que una bruja apareció detrás de ella. Lariad le ofreció un trato, pero Sian estaba confundida. ¿Me estás pidiendo que responda correctamente a tus preguntas para que mi respuesta a aquella pregunta sea correcta? Le preguntó. Suena complicado si lo dices así, le contestó Lariad. Al final, Sian aceptó el trato y el tribole empezó. ¿Qué ocena rodea Sri Lanka? Sri Lanka. ¿Eso qué es Sri Lanka? Atlántico, Pacífico, Ártico, Índico. ¿Rodeas a Sri Lanka? ¿S Sri Lanka qué es? ¿Es una isla o algo por el estilo? No sé. Deja de preguntarme. Pregúntame de videojuegos. ¿Veis? Esto es una pregunta de videojuegos. ¿Cuál de estos no es un Pokémon inicial en el videojuego? Pokémon Perla. De puta madre. Perla. Chim... A ver. Turchig. Chimpan. Pliput. Mavkis. Mavkis. Mavkis que me acuerdo que es de la tercera generación. ¿Quién es mostrado como el rival de Mozart en la película Amadeus? Beethoven, Handel, Verdi, Salih. Vale. Beethoven no es... No, es que iba a decir... Mira que lo dan... Dan ese capítulo de los Simpsons todo el rato, ¿eh? Lo dan todo el rato. Ese capítulo de los Simpsons. Pero bueno, ¿qué más da? Yo de historia no sé. ¿Qué pasa cuando acumulas 100 anillos en el videojuego de 1991, Sonic el Erizo? O tienes una vida extra, Sonic se transforma en Super Sonic, no pasa nada, la velocidad de Sonic se duplica. Hostia, en el primer videojuego, ¿qué pasa? ¡Ja! ¡Qué buena pregunta, es verdad! Creo que no te dan una vida extra y Sonic no se transforma. Creo que no pasa nada. O tienes una vida extra. Vete a tomar por culo, chaval. ¿Cómo se llama la princesa la película de animación de Islay? La Bella Durmiente. Tiana, Aurora, Merida, Bella. La Bella Durmiente. Tiana es lo de Tiana y el sapo, Bella no. Aurora creo que era. Aurora. ¿Qué es Banjo en el videojuego Banjo-Kazooie? Un perro, un oso, un pájaro o un humano. Banjo era el oso y Kazooie creo que era el pájaro. Eh. Un videojuego de red. ¿Quiénes oprimen a la colonia de hormigas en la película de bichos? Pedazo película. La verdad que esto es un peliculón que me encanta. Avispas, pájaros, moscas, saltamontes, saltamontes. O sea, es una pedazo película. ¿Bichos? ¿Qué objeto de dojo del protagonista se lleva Landy en el videojuego Shenmue? Nunca me he jugado Shenmue, lo conozco muy bien. La licencia del dojo, el cinturón, el traje, el espejo. ¿Qué objeto del dojo del protagonista se lleva? Eh, me imagino que será la licencia del dojo. Un espejo, vale. Pues muy bien. Es que me dices dojo. ¿Cuántas chimeneas tenía el Titanic? ¿Cuatro, uno, ocho, doce? Sí, doce, doce. Y también el Titanic es la hostia, ¿no? Cuatro. Venga, hombre. Vamos a hacerle el favor a este chaval de que acierte. Venga. ¿Qué hijo de puta eres? ¿Eres una mamona? Lo siento, dijo Landy y luego desapareció. Shenmue volvió al plato y se reanudó el programa. Tras una larga pausa se anunció el resultado. Su respuesta resultó ser incorrecta. Se volvió a casa con las manos vacías. Bueno, pasa, 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 pasa. ¡Oh! No quedan muchos más. Vamos a dejarlo aquí para mañana. Bueno, para mañana quiero decir. Para el siguiente capítulo terminamos. Nada, dadle a los dedos si os ha gustado el vídeo. Si no, ¿qué le vamos a hacer? Suscribiros para más sus normalidades. Dejar un comentario en la caja de comentarios. Y compartir el vídeo que siempre ayuda. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!